Ahí estamos, Birmingham, 13 de julio de 1966, España-Argentina, primer partido Guiri del Sol, Ufarte, Peiró, Suárez y Gento Ya vimos la selección de Argentina con Roma, Ferreiro, Perfumo, Albrecht y Marzolini en defensa Solari, Ratini y González en el medio campo y arriba Artime, Onega y más Una selección que casi se sabían de memoria todos Romanchev, que aquí pasó muy desapercibido, fue un mundial con cierta polémica también arbitral Luego ya iremos comentando, como también había dicho antes Alfredo Ahí estaba la primera jugada de Argentina, era Onega el que se internaba por el centro Ese primer fallo en la defensa española, más que estaba en la izquierda y el disparo Un pirri que por cierto debutaba ese mismo día Ahí estaba otra vez atacando a Argentina, que salió volcada sobre la puerta Balón para Onega, bajando siempre a recoger balones Muchos espacios en el centro del campo Sigue Onega con el balón, buscando el pase en profundidad para Artime Mucha clase en el centro del campo, Alfredo Sí, mucha clase, mucho oficio de madre, mucha soberancia Ahí está Onega el pase, de nuevo con peligro Y Ríbar que ha tenido que estar muy atento otra vez Esto va a Daniel Onega Hermindo Onega, y luego te comentaré de Marzolini Así que tiene el pelo como Robert Redford El número 7, lateral izquierdo Un detalle muy argentino, ¿verdad? Entonces había mucha diferencia, digamos, entre la cantidad de lujos que se permitían los suramericanos y los españoles De nuevo un pase de Onega con mucho peligro Un pase de Onega para González Ahí está Onega de nuevo Por la derecha dentro del área, Artime Ha querido bailar un chotis casi, agarrando Finalmente De nuevo jugando Argentina, otra vez Onega Fíjate lo que ha bajado Onega Por detrás del medio campo Con dos hombres en punta esperando balones Artime Y saca de nuevo la defensa de Argentina Está Onega muy retrasado como siempre buscando balones Bien Sanchis Recupera para España Se marcha bien Sanchis La segunda La está pidiendo Onega el balón En el medio campo La tímida presión ahí desde el sol España además llegará a la banda central y fuera España se quita el balón de un pase largo Vaya entrada ahí Dura también Creo que este equipo había sido campeón de Europa hace dos años Hacía dos años La selección española Se fue con siete años a Brasil Hijo de... Nació en Galicia Parece que en Portevera Desde luego parece que en Marín Y allí le llevaban español Pero fue... Es el único jugador al que yo he visto tirar sombreros Como a los toreros en el metropolitano Yo he visto Sabía hacer más cosas que pasaran largo Aquí se está limitando Vuelve a recuperar a Argentina Ahora por la banda derecha Retrocediendo la defensa española Atención que puede haber peligro El disparo Muy cerca Finalmente acude desde atrás Y la parada de Viva Así que ha respondido fenomenal Básicamente chocaron con Inglaterra Inglaterra con todo Con uno más Les ganó solo por 1-0 Es costoso Les ganó solo por 1-0 Le digo que veremos también ese partido Con Bobby Charlton y compañía Me da la impresión de que España Está tratando de resolver lo que antes Lo que antes comentábamos Han metido a Eladio Más sobre... La banda, la banda La banda, la banda Pecaba un poquito de no levantar la cabeza Pero bueno La verdad es que tienen una facilidad para jugar Esta virguería de... Está tratando de colocar Está tratando de poner la bastards F Es thế Lo Cu